¿Por qué no nos cuenta un poco qué es lo que está pasando? ¿Por qué el enojo de los vecinos? ¿Qué está pasando? Bueno, acá hay un tema problemático muy urgente. Acá en Emilia quieren tirar un terraplén. Y nosotros vivimos en Villa Hermosa, pegado a Emilia. Si tiran ese terraplén, va a tapar toda la zona que ya está... Están todos inundados, hay 50 familias y ya están inundados. Si tiran ese terraplén, va a ser peor. Entonces la gente está ofuscada por ese motivo. Están tratando de que no tiren el terraplén. ¿La pelea era por eso? ¿Para que no entrara la máquina? ¿Para que no tiren el terraplén abajo? Para que no tiren el terraplén abajo. Por eso la gente está muy alterada. Si esa máquina entraba, tiraban el terraplén y la gente que está tapada ya en Villa Hermosa, ya está con el agua del cuello, es peor. Los que están buscando una solución fácil de la gente de Emilia, pero a ellos no les importa lo que nos va a pasar a nosotros. Dicen que quieren tirar el terraplén y una vez que salga el agua de la Emilia para la papelera, que es nuestro barrio, que tenemos todo bajo agua, las casas son de barro, los ladrillos están pegados con barro, no es con cemento. Nuestras casas se están derrumbando y si con la velocidad del agua nos van a tirar las casas, nos vamos a perder todo, ya perdimos todo, pero por lo menos algo tenemos que sacar de ahí. Aunque sea, no sé, cualquier cosa, pero nosotros no nos podemos quedar en la calle. No solamente por lo material, sino que hay gente, hay criaturas allá, hay animales, lo único que nos quedan son los autos que están varados allá, la gente que está cuidando lo poco que le queda. Estamos pidiendo por favor que alguien nos dé una respuesta para que paren esto. Quieren romper el terraplén para sacar el agua de la Emilia, no hay un poco de humanidad. Allá en la papelera hay gente y con la velocidad del agua va a arrastrar la gente, hay vida, ya hay gente, ya perdimos uno, ya perdimos un vecino. ¿Cuántas muertes vamos a tener? Basta, que se termine esto, loco, que se termine. Escuchá, Pasaglia, escuchen lo que tienen que escuchar y denos las cosas como tienen que ser, no solamente para uno, para dos, para tres, para todo, para los 35 personas que quedamos allá y que no nos saquen de a uno, de a dos ni a cinco, que nos saquen a todos juntos, a todos juntos, estamos cansados de vivir como vivimos. Así una vez llegó uno de la municipalidad, no sé cómo, no me acuerdo quién era, dijo que él tenía bien puesto lo que tenía que tener para sacar a la gente, a ella que tiene un nene discapacitado, para sacarla de la casa porque tenía una denuncia. Hay gente en la Emilia también atrás, que eso también necesitan, como nosotros ellos también necesitan, y eso no ve Mario Díaz. ¿Dónde está Mario Díaz? ¿Dónde está Mario Díaz? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Mario Díaz? Mario Díaz, se le voy a decir con esta palabra, Mario Díaz lo que dijo hoy, cuando estaba enfrente de la comisaría, dijo estoy cansado de esta gente de acá, yo estoy de vacaciones y tengo que andar renegado con esta gente de acá, y agarró y se borró la mierda, porque está de vacaciones él. Eso es lo que dijo con esta palabra y lo dijo él, por eso la gente de la Emilia lo que no le hizo. Ah, o sea que se toma vacaciones en el momento que hay sufrimiento en la gente. Que vengan a la gobernadora y de la cara, que vengan los políticos, que gracias a toda esta gente están de vacaciones y en el Caribe, no están acá nomás en el camping como vamos nosotros, que vengan todos los políticos acá, ¿dónde están? En este momento, en este... ¿Dónde está la gobernadora? El tema es que dé solución, no que busque la fácil, romper un terraplén y los otros no le importan. En este momento está, creo que el Ministro de Seguridad, el Secretario de Obras Hídricas. Tiene que estar con nosotros. Eso es lo que... ¡Banca el bolsillo! Si el trabajador le banca el bolsillo a ellos. No sabemos quién es el que mandó la máquina. La cuestión es que ahora lo llamaron por teléfono que no se vaya. Y el que está manejando el camión dijo que se iban a quedar en el parador hasta que la gente lo deje entrar. No lo vamos a dejar entrar. Por acá que hizo entrar todo, que tuvo toda la conexión, fue el Enzo Ale y el presidente del agua potable de acá, Emilia. ¿Que los ayudó? Que los ayudó para pedir la máquina para que vengan a romper el terraplén acá. Pero él no sabe que él se crió, tuvo familia allá en la papelera. Él se borró. Y allá hay gente que está viviendo allá todavía. Y hay canales que están mostrando otra cara. Están mostrando a la gente, ahí le mira. Tendrían que volar. Nosotros vamos... Hay helicópteros, hay helicópteros. ¿Por qué no vuelan por la zona de la papelera? Porque nosotros hacemos periodismo de pobres. Estamos al lado de la gente. No tenemos helicópteros. No tenemos camionetas, no tenemos helicópteros, no tenemos autos. Pero estamos al lado de donde tenemos que estar. Para contarle a toda la Argentina la verdad de lo que está pasando en la papelera. No solo en la Emilia. Porque esta es la gente, como dicen los vecinos, que se va a inundar si rompen el terraplén. Que los helicópteros no vuelen sobre la zona de la Emilia. Que vayan para Villahermosa. Que vayan por arriba en el helicóptero. Ayer vino escondido el intendente. Y también se fue escondido porque nosotros lo pudimos captar con las cámaras. Que traiga solución, lo más fácil, como le digo. Nosotros no nos queremos conformar con un colchón. No nos queremos conformar con un colchón con mercadería. Y cuando baja el agua nos meten de vuelta ahí. No. Nosotros ya estamos podridos. Podridos y cansados. Tenemos criaturas. Nuestras casas se están derrumbando. Porque la culpa para ellos debe ser de ustedes, ¿no? La culpa es nuestra porque no queremos salir. Mentira. Nosotros todos nos queremos ir a la mierda. Podridos estamos de vivir así.